Pues yo soy Valesca, soy alumna de la secundaria 56 Mixta. Yo antes de llegar acá a la escuela, pues tuve una situación algo difícil, algo complicada. Que en todo ese tiempo que tuve esa situación difícil, yo me sentía muy sola. Sentía que nadie me comprendía y que cada vez que yo intentaba hacer algo para poder expresarme, me callaban o decían de que no porque te pueden regañar. Ahora cosas así no podía ser quien realmente era. Si un alumno llega a medio ciclo es porque algo sucedió. Debemos de tener la responsabilidad y la sensibilidad y darles el mejor apoyo según sus necesidades y sus características particulares. Entonces le dije, ¿qué te parece si me ayudas con el próximo proyecto? Yo pensando en que ella fuera mi ayudante para yo integrarla lo mejor posible al grupo. Yo desde ese momento vi que Valesca cambió porque también se dio cuenta que los alumnos aquí podían proponer. Bueno, Valesca es una artista innata. Es una chica súper, súper creativa que no tiene límites, que tiene un panorama súper abierto del arte, que hace composiciones, la verdad, extraordinarias. A ella le encanta el arte, entonces el hecho que pudiera tener este lugar donde pudiera ser valorada en su talento, en su personalidad y tener esa libertad creo que fue lo que marcó la diferencia de muchas formas y para nosotros pues este es un espacio seguro. Por los talleres, ya sea de jornada ampliada o del horario normal. Cuando yo llegué, estaban casi haciendo el proyecto de los pilares y para mí fue como, no manches, aquí sí voy a poder pintar y me emocioné un montón. Y yo estuve muy feliz porque dije, por fin puedo hacer acá lo que siempre quise hacer allá y nunca me dejaron. Estos talleres surgieron como una necesidad. Notábamos que lo que eran los días viernes empezaban a ausentarse los chicos y era un tema generalizado de la zona, no únicamente de esta escuela. El director dijo, yo tengo un micrófono, vamos poniendo un tallercito de radio a ver cómo nos va. Abrimos inscripciones en contraturno y vemos que se inscriben muchos alumnos. Sale ese taller y empezamos a abrir otros talleres y al final logramos consolidar en el primer año como un total de 12 talleres diferentes. Actualmente traemos aproximadamente cuarenta y tantos talleres. Se hace una colaboración y coparticipación de todos los elementos de la plantilla docente. Un ejemplo es la jornada ampliada en donde llevamos a cabo diferentes talleres para que jóvenes del turno matutino, aproximadamente 200, puedan quedarse en la institución después de su salida oficial, comer de manera saludable y posteriormente tomar dos horas todos los días de lunes a viernes aquí de talleres. La nueva escuela mexicana, con los ejes articuladores, nos ha permitido conceptualizar y concretar proyectos que ya en esta escuela se venían dando. En esta escuela el trabajo de equipo es fundamental. Todos los docentes trabajamos para un mismo fin, tenemos una misma misión, que es sacar lo mejor de nosotros y también sacar lo mejor de todos los alumnos. Trabajar con adolescentes, yo consideraría que es de las cosas más complicadas que existen, pero me ganó más la vocación y me ganó más la labor social. La docencia es no solamente una actividad académica, es una actividad crucial para el cambio de la realidad de todos. ¡Suscríbete al canal!